Arrancamos este segundo bloque de Deporte Marcial TV con nuestros invitados especiales, con la gente de la escuela de Pacua de Córdoba. Tenemos acá sentado a la par nuestro al maestro Luis David, cuarto grado. ¿Qué tal Luis? Bienvenido a Deporte Marcial TV. ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir esto que nosotros practicamos, a lo que nos dedicamos. Y bueno, en esta ocasión les vengo a hablar un poco acerca de lo que sería el Pacua en general. Vamos a empezar por ahí a introducir un poco para los que aún no lo conocen, Pacua es un conocimiento tradicional que siempre ha estado inserto de alguna forma en la cultura china y que llega a Argentina en 1976 del maestro Rogelio Jordano. De ahí uno de sus discípulos y el más distinguido por hacer su carácter de difusión fue el maestro, que ahora es Shifu, Roberto Fabien Lamarque, quien es quien funda la Federación Mundial de Pacua, que es lo que llega hoy ahora a nuestros tiempos, a nuestros días. Así es, Luis. Y bueno, para nuestros televidentes, les vamos a comentar que estamos acá en la sede de la Escuela de Pacua de ustedes, en la calle Humberto Primo. Así es, estamos en la central de Córdoba, es una de las centrales más grandes de todo el país y uno de los puntos de difusión más fuertes que ha tenido la Federación Mundial de Pacua. De acá han salido los maestros que han fundado Bolivia, que han fundado Catamarca, muchos maestros que hemos exportado maestros a todo el país y bueno, y al mundo también estamos ahora en proceso de establecernos en España. Contamos en la ciudad de Córdoba con más de 25 recintos, ahora está por abrir el número 26 y más de mil practicantes. Así que bueno, tenemos el orgullo de poder establecernos como una escuela grande y amplia en el sentido de que abrimos las puertas a todos los que tengan ganas de aprender. Luis, vos que tenés una graduación alta, ¿qué significa el Pacua para vos en tu vida? Y Pacua para mí vendría a ser como, está como inserto en todo lo que hago. Desde la mañana cuando me despierto, las técnicas de respiración, la forma de alimentación, el entrenamiento, inclusive en el interactuar. Pacua me ha dado la posibilidad de fortalecer y de trabajar con los vínculos interpersonales y permitirme un relacionamiento distinto. Ni hablar de las líneas técnicas de práctica, digamos que es a lo que me dedico y a lo que me gusta también. Y si lo tuvieras que usar en la calle o lo hayas usado en la calle, ¿te dio resultados? ¿Es lo que vos esperabas? ¿Fue mejor? ¿O realmente no lo usaste? ¿No te ha hecho falta? Porque lo que generan las artes marciales es no conflicto, no violencia. Justamente, teniendo la oportunidad de hablar acerca de esto, te quería comentar que tuve la posibilidad de aplicarlo en la forma en la que uno por ahí se lo imaginaría, en una situación de confrontación, que fue una vez así como muy puntual. Siempre se me vino muy a la cabeza lo que mi maestro decía, que el artista marcial se prepara toda la vida para un instante. Y a veces ese instante no llega de la forma en la que uno, de hecho nunca llega de la forma en la que uno lo espera ni en el momento que uno lo espera. Pero creo que lo más importante que genera el arte marcial en uno es esa sensación de seguridad personal. Es como que va trabajando desde el desarrollo técnico hasta la interacción con otros practicantes sobre uno mismo, sobre los aspectos internos y permiten empezar a generar una forma de respuesta. Nosotros estamos muy acostumbrados a reaccionar frente a las situaciones. El Pacua enseña a aprender a responder. La diferencia sería que la reacción está muy asociada con el miedo, está muy asociada con las inseguridades que uno tiene, está muy asociado con toda la línea emocional. Desde un punto de vista Pacuano, la respuesta viene a ser como una línea meditada, en donde uno sabe lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Puede ser tanto la acción como la no acción. En mi caso me tocó aplicar una defensa contra más de un oponente al mismo tiempo. Sin embargo, te mentirías si te dijera que es la única vez que lo tuve que aplicar. Yo lo aplico todos los días. En una conversación yo estoy aplicando Pacua. Esa sensación de seguridad personal que te genera el desarrollo de la práctica es algo que lo llevas todos los días en tu porte. En la forma de caminar, en la forma de hablar. Entonces ahí es donde se genera lo que vos decís, que es que uno anda con un porte distinto y justamente genera un entorno de seguridad alrededor suyo. Y es como que esas situaciones de riesgo eluden ese entorno que uno genera alrededor. Es como si fuera un campo de fuerza que uno desarrolla a través de su propia actitud. La idea es como empezar a desarrollar una vida más consciente. Pacua desde las distintas maestrías que ofrece, va dando como distintos caminos de acercamiento que uno puede tener como practicante hacia el conocimiento. Entonces, por ejemplo, uno se puede acercar desde una práctica un poco más terapéutica como lo puede ser el yoga o la práctica del tai chi o inclusive la reflejoterapia. Podemos acercarnos en cualquiera de esos enfoques, pero también podríamos ir desde un aspecto un poco más marcial como es el arte marcial en sí misma. O puede ser también, por ejemplo, el desarrollo de manejo de armas. La idea es que cualquiera de estos caminos sea una introducción para que uno pueda incorporar el Pacua a su vida. Se entiende el Pacua como un conocimiento que tiende a mejorar la calidad de vida humana. Gracias, Luis. Vamos a seguir con Pacua, pero mira, mira qué lindo el saquito. Se viene el fin de año, se vienen las fiestas. Puedes alquilar cualquier tipo de traje para cualquier evento, casamiento, 15, aniversarios, egreso. ¿En dónde? En Dandy, allí en la calle, Dian Funes 192. Ponete en contacto al 426-5126. ¿Sabes en dónde? En Dandy, Dian Funes 192. Y si querés comprar accesorios para los celulares, Procel, mayorista y minorista de accesorios para celulares, auriculares, funda, cargadores potenciados, parlantes Bluetooth, vidrios templados, baterías. ¿En dónde? En Procel, todo para el celular. Rioja 517. Ya se sienta con nosotros con Tanza Dofo, que nos va a hablar un poquito, como decíamos recién, de yoga, para que vos puedas seguir disfrutando de las artes marciales y deportes de contacto. Recién decíamos que vos ibas a hablar del yoga. Bueno, te dejamos a vos para que nos comente qué es lo que se hace en yoga acá en la Escuela de Pacwa. Bueno, el yoga es una práctica milenaria. Básicamente el yoga significa conexión. Entonces lo que vamos buscando es que la persona se tome ese ratito, que por ahí es el único ratito que se dedica a sentarse, a respirar, a meditar y a ver cómo se siente, a conocerse, a conectarse, a empezar a registrarse. Después con el yoga vamos trabajando la parte de las asanas, que son todas las posturas o los movimientos. Va mejorando la postura física, la flexibilidad, tonifica los músculos, armoniza los centros. A través de la respiración vamos calmando los estados de ansiedad, los estados emocionales que suelen estar muy exacerbados. Te hago una preguntita. Aparte de trabajar acá y de entrenar y de trabajar lo que es la meditación con la respiración. Suponete que yo estoy en mi oficina. ¿Puedo seguir aplicando el yoga? La idea del yoga es que sea un hábito de vida. En la clase se van pasando un montón de técnicas, como lo dije, de respiración, movimientos y asanas muy simples que quizás ni siquiera requieren de espacio físico. Entonces la idea justamente es esa. Cuando uno está en el trabajo, cuando estás haciendo un trámite, cuando estás en alguna situación de demasiada ansiedad o que no estamos pudiendo controlar, poder aplicar alguna de todas estas técnicas. Son muy simples, son muy fáciles de hacer, no se requiere demasiado tiempo. En este momento ya se puede estar haciendo una técnica, por ejemplo, para controlar la ansiedad o para manejar alguna de esas emociones así. Lo estamos haciendo. Mientras estamos grabando, estamos filmando, estamos respirando. Gracias, Contanza, por este ratito que nos has dado acá en Deporte Marcial TV, ilustrándonos un poquito de lo que es el yoga. Muchas gracias a ustedes por venir. Bien, seguimos con más Deporte Marcial TV. Nos vamos a un corte, pero ya volvemos.